Hola, mi nombre es Mariana Gómez y desde Zapopan Jalisco quiero desearles a todos los papis que se la pasen súper bien en su día, que disfruten mucho, que tengan muchísimos regalos y sobre todo que comparten con la familia. Cherry and Cake y Mariana Gómez, les mandamos un abrazo enorme a todos ustedes. ¡Feliz día! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Díaz de Dulce Mundo de Jalisco. El Día del Padre está próximo a festejarse en nuestro país. Es por ello que quiero enviarles un cordial abrazo a cada uno de ustedes, que guían y apoyan a sus familias. En México es muy importante la familia, es un núcleo fundamental de la sociedad y ustedes son el pilar de ello. Les mando un gran abrazo y la familia Cherry and Cake les manda mil felicitaciones. ¡Hasta pronto! Hola amigos de Cherry and Cake, yo soy Liza Largo, que quiera desearles un feliz día del Padre. Les mando muchos amigos y otros del Padre. ¡Adiós! ¡Bye! Hola, yo soy Coco Méndez de Cocos la Cereza y junto con nuestros amigos de Cherry and Cake les queremos desear un feliz día del Padre. ¡Suscríbete al canal!